En Medicina Legal Barranca Bermeja permanece el cuerpo de Dilia Corso Hernández, quien fue hallada sin vida en un hotel del sector céntrico de Barranca Bermeja. Los análisis realizados en Medicina Forense establecieron que un infarto fue la causa de la muerte. Ahora buscan a familiares que reclamen su cuerpo en las instalaciones de Medicina Legal. Como características particulares, señalan que la mujer tiene un tatuaje en forma de araña en la parte posterior del hombro derecho. Se reporta con 52 años de edad y sin más características para determinar su procedencia. Quien reconozca a esta mujer puede acercarse a Medicina Legal Barranca Bermeja y entregar información que logre ubicar a familiares y así entregar su cuerpo.